Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Megaños Quintana Roo? Bueno, pues ya nos encontramos activos nuevamente ahora, pero en las inmediaciones de la región noventa y dos, donde hace unos momentos, lamentablemente, se registró el deceso de una persona que fue encontrado maniatado y con un mensaje en la espalda, y bueno, pues esto sucedió hace unos momentos en uno de esos departamentos que se encuentran en esta zona. De manera preliminar, se supo que unos familiares estaban preocupados por por la persona, y bueno, pues al llegar hasta esa vivienda, se percataban de que se encontraba en esa zona, pero no se no podían observar a más, por lo que pidieron ayuda de la presencia policial. Al al arribar a las unidades, así como de los servicios de emergencia, como del cuerpo de bomberos, bueno, pues se dieron a la tarea de darle apertura a esta vivienda, y bueno, pues al parecer, el cuerpo de esta persona, de un hombre de mayor de cincuenta años, fue encontrado tirado en en una de las habitaciones, con las manos maniatados, y con un mensaje en la espalda. De manera preliminar, se presume de que esta persona de aproximadamente cincuenta años, bueno, pues al parecer ser un vendedor ambulante, y bueno, pues en estos momentos, ya las autoridades periciales están en el lugar para realizar las indagaciones correspondientes. Esto es lo que está sucediendo justamente en el municipio de Benito Juárez, donde hace unos momentos, el número de emergencia novecientos once, fue activado por una llamada de por parte de los familiares que pedían la presencia policial, y bueno, pues al arribar los servicios de emergencia, bueno, se percataron que esta persona se encontraba amarrado de pies y manos, y al parecer ya no contaba con signos vitales. En esos momentos, personal pericial de la Fiscalía General del Estado, acaba de hacer su arribo para el inicio de las diligencias, y bueno, pues ya es cosa de tiempo en que este procedimiento se consume, y bueno, pues ya que para que sea trasladado al servicio médico forense. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo, y bueno, pues es lo que está sucediendo justamente en las inmediaciones de la región noventa y dos, en la manzana dieciséis, hasta donde las autoridades policiales acudieron para tomar conocimiento de este hecho. Bueno, pues, la persona que reportó al número de emergencia mencionó que la persona tiene más de cincuenta años, llevaba más de veinticuatro horas de no saber de él, y bueno, pues fue hasta el día de hoy en que su celular, su teléfono celular, bueno, dejó de funcionar, y bueno, fue por eso que llegaron esos familiares y decidieron pedir la presencia policial, pues ellos presentían de que el cuerpo de esta persona del sexo masculino, pues se encontraba en esa misma propiedad. Pudiera ser que estuviera estado enfermo, pero pues al encontrar, al ingresar las autoridades se percataron de que esta persona estaba maniatado de pies y manos, y con un mensaje en la en la espalda. Esto es lo que se está registrando en estos momentos en el municipio de Benito Juárez, donde las autoridades policiales acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido. Bien, pues por mi parte eso es todo, me voy a desconectar porque voy a tomar otras gráficas sobre la movilización para que usted lo pueda consultar todo a detalle a través del portal www.meganews.mx Bueno, y para eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión.